Comenzamos el jueves hablando de ese principio de acceso En lugar del espíritu de dueño Es mejor tener acceso Que ser el dueño Génesis capítulo 2 Verso 16 Dice la palabra del Señor Y mandó Jehová Dios al hombre Diciendo De todo árbol del huerto podrás comer En esta expresión Ahí encontramos Al Padre Celestial Tratando directamente con su creación Entregándole al hombre Un principio del reino de Dios Jehová no lo estaba haciendo dueño de los árboles Jehová le estaba dando acceso a ellos Así que mira lo que hace el Padre Coloca al hombre Como cabeza de la creación Lo coloca sobre la tierra Para que manifieste su voluntad en la tierra Y no hace al hombre dueño de la tierra Sino que lo hace un administrador de ella Lo que mantiene a Jehová como el dueño de la tierra y su plenitud Del mundo y de todo lo que en él habita Así que Jehová sigue siendo el dueño Aunque nos entrega un libre albedrío Aunque nos da el dominio Para que tomemos las decisiones Él sigue siendo el dueño de todo Y es importante que tú y yo entendamos ese simple principio De que Jehová es el dueño Y que no piensa renunciar a ese derecho Él es dueño y Señor Por derecho de creación Él tiene el derecho de creación Por ende todo lo que él ha creado A él le pertenece Y tú y yo somos su creación Pero en diferencia a la demás creación A nosotros nos ha llamado sus hijos Nos ha llamado su familia Así que somos su familia Y como su familia Sus hijos Habitamos en su casa Y es delicioso estar en su casa Es maravilloso estar en su presencia Es maravilloso ser un ciudadano del reino de Dios Pero no importa lo mucho que trabajemos en este reino Siempre la gloria será para nuestro Padre Nunca seremos dueños de nada Eso entristece a algunos Pero libera a otros Porque el espíritu de dueño Y ahí nos quedamos el jueves Crea temores Crea problemas Y crea preocupaciones Que están por encima de nuestras capacidades Hay cosas con las que tiene que lidiar un dueño Un Señor Que cuando hablamos de la tierra Tú y yo no tenemos la capacidad Tú y yo no tenemos las capacidades Por eso es Que cuando se presenta una situación en la tierra Que nos sobrepasa Con todo el espíritu de dueño que muchos pueden tener Se dan cuenta Que la única forma de resolver el problema Es clamando al verdadero dueño El que tiene la capacidad de resolver cualquier problema De repente aparece un enemigo invisible De repente aparece una crisis Aparece un virus Aparece una enfermedad Aparece algo que nos sobrepasa humanamente hablando Y que si nosotros Nos soltamos Ese espíritu de dueños Y nos humillamos delante del Dios Todopoderoso Podemos terminar frustrados Muchas personas que han tratado de luchar Contra la crisis presente Con sus propias fuerzas Han terminado suicidándose Han terminado acabando con su vida Otros no se han suicidado Porque su principio de valor por la vida es muy grande Pero están tristes Están deprimidos Están frustrados Ellos hicieron un juramento De proteger vidas Ahora tienen vidas delante de ellos Y se sienten impotentes Al no poder hacer nada para ayudarles No pueden hacer nada Solo verlos morir Te puedes imaginar lo frustrante que puede ser eso Para un profesional de la salud Tener un paciente delante de ellos Y ellos poner todo su corazón Poner todo su esfuerzo Todo su conocimiento Pero no es suficiente Ahí es donde la típica frase Hicimos todo lo que pudimos Hicimos todo lo humanamente posible Cuando un hombre usa esta frase Lo que está diciendo es Mis capacidades están limitadas Mi poder está limitado Estoy limitado en lo que puedo hacer Pero hay alguien Que puede hacer algo Que está por encima de mis capacidades Es cuando acompañan esta frase Con otra también muy conocida No hay nada que podamos hacer Hicimos todo lo humanamente posible Solo un milagro ¿Has escuchado eso? De personas de ciencia De personas que por mucho tiempo Han peleado contra la fe Pero ahora dicen Solo un milagro lo levanta Solo un milagro lo puede sanar ¿Sabes por qué? Porque el poder de Dios No tiene límites Porque no hay nada imposible para Él Y cuando Él tiene un propósito Con una vida Con una persona Y esa persona se pone en sus manos Aún dentro de los muertos Puede levantarlo Yo he escuchado muchos casos Muchos testimonios De hecho la palabra testimonio Y la palabra testimonio ¿Sabe cuál es la raíz De la palabra testimonio? ¿Sabes cuál es la raíz de esta palabra? Prueba Test De la prueba Nace el testimonio Así que no puedes tener un testimonio Si no has pasado por la prueba Porque la prueba superada Porque la prueba superada Producirá un testimonio Así que el testimonio Es la superación de la prueba Puedes morir en la prueba O salir de allí con un testimonio Y he escuchado testimonio Y he escuchado testimonios Personas que han superado la prueba Personas que han superado la prueba No en sus fuerzas No en sus capacidades Sino en el poder de Dios Donde ellos han estado Médicamente muertos Así como Lázaro Médicamente muerto Él duerme Ah pues si duerme Se levantará Jesús le dice Mira está muerto Eso es como cuando viene El profesional de la salud Y te dice Tiene muerte a cerebrar ¿Ha escuchado el término? ¿Ha escuchado el término? Pero usted lo ve como que El cuerpo todavía reacciona Y entonces los que no sabemos Nada de ciencia O no mucho por lo menos Decimos no pero todavía está vivo Todavía se está moviendo Y ahí sale esa enfermera De la familia Esa mujer de ciencia Que sabe lo que en realidad Está pasando Y te mira con dolor En su corazón Y te dice Está científicamente muerto Es como Jesús le dijo A sus discípulos Miren está muerto No es que está durmiendo No ya está muerto Ya para la ciencia está muerto Y ahí es donde Nace la frase Solo un milagro Así que Lázaro ya estaba muerto Y solo un milagro Lo pudo levantar Y tal vez tú tienes un familiar Y tal vez tú tienes un familiar Que está en ese cuadro Clínicamente muerto Clínicamente El médico no está mintiendo La enfermera tampoco está mintiendo Conforme a su conocimiento Y a sus capacidades Han llegado al punto Donde ellos ya no pueden avanzar Donde ya no hay nada Que ellos puedan hacer Eso muestra una limitación Que produce frustración Pero tú y yo Que conocemos al Padre Cuando escuchamos esta frase Decimos Pero el Padre puede hacerlo Pero Dios puede cambiar Las circunstancias Dios no está obligado A cambiarlas Él no está obligado A sanar a todos los enfermos Porque Él es soberano Y Él lo va a hacer Conforme a su perfecta voluntad Pero mientras Él no ha dado La última palabra Yo voy a creer Por un milagro Habrá alguien Que me esté escuchando En esta hora Que diga Todavía voy a creer Por un milagro Todavía voy a creer Porque Dios puede hacerlo Y si no lo hace Pues no va a cambiar Mi actitud hacia Él Porque Él seguirá Siendo mi Dios Él seguirá Siendo mi Señor Lo voy a seguir honrando Lo voy a seguir amando Aunque no lo haga Tres jóvenes hebreos Sentenciados a morir En el horno de fuego Dicieron No nos vamos a postrar Delante de la imagen Nuestro Dios Puede librarnos Y aún si no nos librara Con todo No nos postraremos Lo que estaban diciendo era Estoy dispuesto A morir En el proceso Y aún así No lo voy a negar Aún así Voy a exaltar Su nombre Por eso es que No sé si has visto Un hijo de Dios Partiendo de esta tierra Con una confianza Impresionante Diciéndote Mi tiempo se ha cumplido Ya es hora de partir Nunca olvido una experiencia Que tuvimos Fui con mi esposa Al hospital de veteranos A orar por un hombre de Dios Este hombre estaba pasando Mucha enfermedad Y estaba en una condición Crítica Nosotros llegamos a su habitación Y lo vimos que estaba Intranquilo Y comenzamos a hablar con él He was not relaxed And we started to speak to him De la palabra del Señor Y él hablando con nosotros Y llegó un momento Donde pidió que oráramos por él Y there came a time When we He asked for us To pray for him Así que nosotros Oramos por él And we prayed for him Cuando oramos por él Logramos despedirnos de él Yo salí de allí impresionado Porque la confianza Que este hombre tenía Hacia donde él iba No había nada de miedo En su mirada Había una confianza Impresionante Nos pide que oremos He asked for us to pray Yo no podía entender Hasta ese momento Lo que estaba ocurriendo Lo que estaba ocurriendo Yo oro Salimos de la habitación Cuando nosotros salimos De la habitación Cuando nos salimos Estábamos tomando el elevador Y de repente vemos Que enfermeras y doctores corren And suddenly we see nurses And doctors run Bajamos Nos fuimos We left Pero quedó como una sensación But he stayed with a sensation Nos detuvimos en un lugar Por allí por Monteviedra We stayed in a place There in Puerto Rico Y suena el teléfono De la hija And the daughter's phone rings Y yo miro a mi esposa Y le digo And I tell my wife He died Pero es que estaba hablando Con nosotros hace un rato But he was speaking to us Not a long time ago Estaba despidiéndose He was saying bye Con una confianza With such trust Tan impresionante And it was so impressive Que no me cabe La más mínima duda That I don't have the least doubt De que este hombre Estaba convencido That this man was convinced De que Cristo Lo estaba esperando En su gloria Este hombre estaba listo Para escuchar las palabras This man was ready To listen to the words Then Buen siervo Fiel Come good servant En lo poco has sido fiel En lo mucho te pondré Entra en el gozo De tu Señor Cuando tú estás convencido De que tu vida Con Cristo Es una real No es fingida No es una práctica religiosa Sino que es una relación Entre tú y tu Señor No tienes miedo Tú estás confiado Sabiendo Que el día Que partas De esta tierra Él te está esperando Con los brazos abiertos Esa confianza Esa confianza Que solo puede producir El Espíritu Santo Es cuando tú sabes Que tienes un dueño Y que Él hace contigo Y que Él hace contigo Como Él quiere Es cuando tú te rindes A ser dueño Es cuando tú te rindes A ser dueño Que ahora puedes tener dueño Que ahora puedes tener dueño Que puedes tener Señor 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 Por eso es que tú no puedes Reconocer a Jesús Como Señor Si todavía tú tienes Un espíritu de dueño Tienes que renunciar Porque eso va a arrancar De ti Mucha preocupación Muchos temores Muchos problemas Así que Jehová le dijo Al hombre De todo árbol Del huerto podrás comer Lo coloca en una tierra Hermosa Buena Llena de vegetación Llena de alimentos Llena de alimentos Llena de alimentos No le entrega un billete No le entrega una moneda de oro Él no le dio dinero a Adán Él le dio a Adán la capacidad De poder tener acceso a todo Sin la necesidad de preocuparse Sin la necesidad de preocuparse ¿Por dónde le entra el agua al coco? ¿O qué vino primero el huevo o la gallina? Él no tenía que preocuparse De esas cosas De las que se preocupan Los naturales Porque ese primer Adán Era un hombre espiritual Que aunque tenía un cuerpo físico Lo dominaba el Espíritu de Dios Y al él estar dominado Por el Espíritu de Dios Ahora podía él dominar Toda la creación Pero ahí dominar No habla de ser dueño Habla de reinar Sobre toda la tierra Pero no en su propio nombre Sino en el nombre De un rey mayor El que lo había constituido A él como rey Al rey de reyes Así que ese rey De reyes Él constituye reyes Pero él sigue siendo el dueño Reyes para que gobiernen Pero con su corazón Con su espíritu Cumpliendo su perfecta voluntad Así que ahora El trabajo de Adán Adán tenía trabajo Lo que no tenía Era empleo En este tiempo Para algunas personas Adán estaba desempleado Pero Adán tenía trabajo Porque no es lo mismo Tener trabajo Que tener empleo Tú lo sabes Porque empleo Es lo que haces Por dinero Y Adán no hacía nada Por dinero Trabajo es lo que haces Para cumplir Con quien eres Para hacer la voluntad Del Padre Celestial Que te creó Así que trabajo Es lo que hacemos En el reino Por eso es que El hombre natural No puede percibir Las cosas del Espíritu Porque el hombre Llama desempleado A los que están trabajando Y llama empleados A los que están desempleados Del reino de Dios Puedes entenderme En esta hora Así que ahora Adán Que no estaba desempleado Sino que estaba Trabajando Para el reino De los cielos Haciendo las obras Del Padre El trabajo en el reino Es hacer las obras Del que te envió Is to do the works Of the one that sent you ¿Por cuánto tiempo? For how much time Entre tanto que el día dura As the day lasts Porque la hora viene Because the hour comes Cuando nadie puede hacer nada When no one is going to be able To do anything Así que la jornada De trabajo Del reino Es mucho mayor Que la jornada De trabajo En un empleo Than the journey Of work In a job Y Adán Estaba trabajando Para el rey Y ahora el rey No le estaba dando Un suerdo ¿Sabe lo que le estaba dando? Acceso Aunque trato de explicártelo En palabras simples Sigue estando un poco complicado Para entender Para algunos It's still complicated For some to understand Imagínate Imagine Que tu papá Es el dueño De una tienda Por departamentos Allí hay todo Lo que tú puedas imaginar Y todo lo que puedas necesitar Ahora te invita A trabajar En su negocio Y te da Una elección Y te dice Y dice Te puedo pagar 10,000 dólares mensuales O te puedo dar acceso La mayoría de nosotros Con una mente capitalista Hubiésemos escogido Los 10,000 Porque dice Mejor pájaro hermano Que 100 volando Es que yo necesito Mi propio dinero Para poder hacer Lo que yo quiero To be able To be able to do Whatever I want Ah Ese es el espíritu De dueño That is the spirit Of ownership Porque el espíritu De dueño Carga otro espíritu Que es el espíritu De independencia Quiero ser independiente De él Quiero tener Mi propio dinero Para con mi dinero Hacer lo que yo quiero Te tengo noticias Los hijos del reino No hacen con su dinero Lo que ellos quieren Porque su dinero No es de ellos Sino del rey Porque todo es tuyo Todo lo hemos recibido De tu mano Y de lo que hemos recibido De tu mano De eso podemos darte Así que ahí está la opción Y ahí está la opción 10 mil dólares mensuales Por trabajar en el negocio Del viejo 10 mil dólares a month Para trabajar En el negocio De mi padre O acceso Puedes recibir Todos los días primero Todos los días primero Puedes recibir Un cheque de 10 mil O también Puedes trabajar Sin esperar un cheque Sin esperar un cheque Pero con la capacidad Que tenía Adán ¿Cuál era la capacidad Que Adán tenía? ¿Cuál era la capacidad Que Adán tenía? Trabajaba la tierra He was working the land Y como el obrero Es digno de su salario Pero Adán no recibía salario Pero Adán no recibía salario Tenía acceso Así que Adán no era un asalariado Trabajaba En el reino del padre Así que si tenía hambre Se acercaba y tomaba el alimento Así que si tú decides Trabajar por los 10 mil al mes Disfrútalo Pero si tú decides Entrar en el acuerdo De tener acceso No vas a recibir Mil al mes Ni cinco mil al mes Ni diez mil al mes Pero tu papá te dice Todo lo que necesites Está a tu alcance Todo lo que necesites ¿Sabe lo que va a ocurrir? Se acabaron las preocupaciones Estás trabajando para tu papá Y no tienes que pedirle una casa Porque papá sabe Que necesitas una casa Así que te va a proveer Un lugar para vivir Con la condición De que tú no eres el dueño De que él es el dueño No tienes que pedirle un vehículo Porque él sabe Que necesitas un vehículo Para moverte de un lado a otro Así que papá te asigna Un vehículo de la empresa La empresa se encarga De darle mantenimiento La empresa le echa gasolina La empresa lo arregla Si se daña Con la condición De que ese vehículo Nunca estará tu nombre Siempre será de la empresa De papá Que lo puedes usar Mientras trabajas para la empresa Siempre tendrás la elección De levantar tu propia empresa De renunciar a la empresa De papá Para levantar tu propio negocio Hay gente que renunció Hace rato al negocio Del Padre Celestial Y que están levantando Su propio negocio Y ahora todo es de ellos Ya nada es del Padre Pero volvamos a la ilustración Necesitas vehículos El Padre te da vehículos Él se encarga De todo Él sabe que necesitas Alimentos Miren, te voy a decir algo El Espíritu de Dueño Te va a llevar A que tengas que hacer Una alacena bien grande So that you can have A big storage for food Un dispensario A big food storage Pero si tienes acceso But if you have access No necesitas una alacena grande You don't need a big food storage Porque puedes llevarte Lo que necesitas diariamente Because you're going to be able To take what you need daily No tienes que almacenar You don't have to store anything El dueño tiene que almacenar El dueño tiene que almacenar Principio de acceso Principle of access No recibe un cheque They don't receive a check Tiene acceso They have access El Padre sabe The Father knows Que necesitas ropa That you need clothes Así que El Padre te provee La ropa que necesitas So the Father provides The clothes that you need Lo que necesitas Está a tu disposición What you need Is at your disposition Eso es acceso That is access Eso fue lo que Él le entregó a Adán Esa es la mente Del reino de Dios Él quiere que sus hijos Confíen en Él Que sepan que el Padre Es el dueño Del oro y de la plata De lo que se ve Y de lo que no se ve Que no se afanen Por tener forturas personales Sino que estén en armonía Con los preceptos del Padre Que estén enfocados En hacer la voluntad Del Padre Porque mientras Hacemos la voluntad Del Padre Él se encarga De que todo Lo que tú y yo Necesitamos Sea provisto En el momento En que lo necesitamos Usted sabe la ansiedad Que le produce a la gente Pagar el mes que viene De la hipoteca Sabe que hay gente Que está tan preocupada En pagar el mes que entra De su hipoteca Que no puede disfrutar Su casa El mes que ya está paga Porque el espíritu de dueño Le trae ansiedad Ay es que me la pueden quitar Es que la puedo perder I can lose my house Exacto Porque es tuya Y como es tuya Tienes miedo De perderla Pero cuando no es tuya Y solo tienes acceso Cuando es del Padre Y Él se encarga De lo que tú necesitas Esto es lo que el Padre Ha tratado de enseñarnos Desde el principio ¿Qué dice la palabra? No te afanes Por lo que has de comer No te afanes Por qué has de vestir Los gentiles Buscan estas cosas Ustedes Busquen primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas Serán añadidas Ese verso Está hablando de acceso Te está diciendo Trabaja para mí Y yo te voy a proveer Lo que yo sé Que tú necesitas Haz mi voluntad Y yo me voy a encargar Que nunca te falte nada Y yo me voy a encargar Que nunca te falte nada ¿Quién de vosotros? ¿Quién de vosotros? ¿Quién de vosotros? Que su hijo Teniendo hambre Que su hijo Teniendo hambre Y le pide pan Le dará una piedra Will give him a stone O que le pida pescado Or to ask for fish Y le dará una víbora And they're going to give him Something A serpent Vuelve Jesús hablando And Jesus is speaking De acceso Of access Le dice Y si vosotros And he says And if you Siendo malos Being evil Sabéis dar buenas dadivas A vuestros hijos No have to do Give good things To your children ¿Quién de vosotros? How much more Vamos repítelo Ahí donde tú estás ¿Quién de vosotros? How much more Nuestro Padre Que está en los cielos Our Father That is in heaven Nos dará a nosotros Will give us Lo que le pidamos What we ask him ¿Cuánto más? How much more Pero esto ocurre Cuando nuestra vida Está enteramente Comprometida con el reino Cuando vivimos Para hacer la voluntad Del Padre To do God's will No importa el lugar Donde estemos It doesn't matter The place that we are No importa si tenemos Un trabajo secular It doesn't matter If we have a secular job Cuando estamos En ese trabajo secular When we are In that secular job Cumplimos con el trabajo Que tenemos que hacer Aquí We fulfill with the job That we have to do there Pero con la mentalidad But with the mentality De que yo trabajo Para el reino De los cielos That I work For the kingdom of heaven Yo soy un Trabajador Del reino de los cielos Y estoy reconcentrado En esta empresa Estoy asignado En esta empresa Para enseñar Los principios Del reino A los que aún No lo conocen Trabajo en esta empresa Pero En realidad Represento El reino de los cielos Trabajo para el Padre Celestial La Biblia dice Que todo lo que hagamos Que todo lo que hagamos Sea de palabra O de obra Lo hagamos como para el Señor Así que ahora Cuando Entres a tu trabajo nuevamente O a tu empleo Deja de verlo como tu empleo Comienza a verlo como un trabajo Que el Padre te ha asignado Para que seas entrenado Entre tanto que estás listo Para tu asignación celestial Pero tienes que ir Con la actitud correcta Trabajo para el reino De los cielos Pastor pero a mí me paga Mi trabajo Pero mi provisión Proviene de Jehová Hay gente Que tiene un empleo secular Pero como no tienen Espíritu de dueño Y han reconocido El acceso Que el Padre le ha entregado Ellos saben Que su provisión No proviene De ese empleo Sino que proviene Del Padre Celestial Hay mucha gente Que están sin empleo Ahora Porque el Padre Les está enseñando Que su provisión Nunca ha venido De un empleo Que el siempre Se proveerá De algún recurso Para hacer que el pan Llegue a tu mesa Para hacer que la provisión Llegue a tu casa Si logras entender esto Esto te va a liberar De mucha presión Te va a liberar De mucha angustia Y vas a comenzar A confiar en el No sabes cuántas personas No se atreven Trabajar para Dios Porque tienen miedo Que la provisión Les falte Que poco conozco a Dios Y pienso así Joven fui Y he envejecido Y no he visto justo Desamparado Ni su simiente Que mendigue pan Así que el Padre Se va a encargar De que la provisión Llegue Que la provisión Sabe lo que viene A mi mente En un tiempo Yo fui Agente de drogas Para la policía De Puerto Rico Así que el gobierno Era para quien yo Trabajaba Pero ellos tenían La capacidad De asignarme Una tarea Y en ocasiones La tarea Del gobierno Era introducirme En una empresa Como empleado De esa empresa Pero con los intereses Del gobierno Con una asignación Específica Del gobierno En esa empresa Cumplía con el horario De esa empresa Pero la realidad Era que trabajaba Para el gobierno El gobierno Era el que me pagaba Y que hago ahora Cuando trabajo Para una empresa Y que hago ahora Cuando trabajo Para una empresa Así funcionaba allá Y estoy seguro Que funciona también En los Estados Unidos Trabaja para una empresa Pero eres un agente federal Trabaja para una empresa Pero eres un agente Para el gobierno Así que ahora Cuando me entregan El cheque Yo lo tomo Y que hago con él ¿A quién se lo entrego? ¿A aquel para quien yo trabajo? Porque ese es El que provee Para mis necesidades Así opera Literalmente No es una insinuación Ni una alegoría Recibí el cheque Pero se lo entregaba A ellos Porque ahora Mi salario No era ese cheque Porque ese cheque Era muy pequeño Was too small Lo que recibía Del gobierno Era mayor Que ese chequecito Than that small check Si alguien pudiera entender Imagínate que yo Le dijera Al gobierno Que me envía Imagine That I will tell The government That sends me No esto me lo gané Yo esto es mío I earned this This is mine Pues está bien Pues entonces Vas a trabajar Por ese salario Sure Then you're gonna Work for that salary Ese será tu salario That's gonna be A salary El problema es The problem is Que tus intereses Van a cambiar Porque ya no Vas a trabajar Para el gobierno Sino para aquel De quien tú crees Que viene tu provisión Por eso es que En estos tiempos De crisis Hay tantas personas Con intereses Comprometidos No saben si trabajan Para el gobierno De los Estados Unidos O para el reino De los cielos No saben si trabajan Para el gobierno De Puerto Rico O para el reino De los cielos No saben para Qué reino Trabajan Por eso no saben A qué intereses Obedecer Cuando tú estás Claro para quién Trabajas Sabes de quién Sigues intrusiones Sabes cuáles Son los intereses Que tienes Que tienes Que defender No trates De ser dueño Don't try En el reino En el reino de los cielos In the kingdom Of heaven Solo hay un dueño La única manera De ser dueño La única manera De ser dueño No era hijo No era hijo Era sobrino Era sobrino He was a nephew Y como era sobrino 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 Hay una diferencia Entre los hijos Y los sobrinos There's a difference Between nephews And children Los hijos de Abraham Abraham's children Entendían Understood Que lo que ellos Tenían That what they had Era de Abraham Was Abraham's Y lo que era de Abraham And what was Abraham's Era de ellos Was theirs Pero Lot no era así But it was not this way Lot caminaba con Abraham Lot would walk with Abraham Pero tenía sus propios empleados But he had His own employees Caminaba con Abraham He walked with Abraham Pero tenía su propio ganado But he had His own herd Caminaba con Abraham He walked with Abraham Pero se consideraba Dueño de algo But he considered himself Owner of something De lo cual Abraham No era dueño Of which Abraham Was not the owner Sabe lo que provocó esto You know what this provoked Que Jehová Le dijo a Abraham That Jehovah Told Abraham Deja ir a tu sobrino Let go My nephew Your nephew Si no dejas ir al sobrino If you don't let go Of the nephew No te entrego Tus propios hijos I will not give you Your own children Así que ahora Se fue Lot And now Lot Left Y se llevó Todo lo que él creía Que era de él And took everything That he thought Was his Y Abraham And Abraham Siguió hacia adelante Continue forward Diferían en visión Lot y Abraham They had a different Vision Lot And Abraham Lot no podía Aceptar la visión De Abraham Lot could not Acept Abraham's vision Lot wanted Abraham To run Y Abraham le decía Si quieres Vete tú y adelántate Yo voy a ir al paso And Abraham Will tell him If you want Go forward I'm going to go slow At the slow pace Esto provocó This provoked Esta separación This separation Y Abraham Abraham era tan Hombre de Dios And Abraham Was such a man of God Que le dice a Lot That says to Lot Escoge las tierras Tú Choose the lands ¿Y qué hizo Lot? And what did Lot do? Escogió el valle Escogió algo hermoso Un valle precioso Llamado Sodoma y Gomorra A beautiful valley Called Sodom And Gomorrah Abraham dijo Pues yo voy a los montes Abraham se fue a los montes Abraham went to the mountains Y Lot se quedó en la llanura Así que Lot se quedó Con su visión Y todos sabemos Cómo terminó La ciudad de Lot Sabemos cómo terminaron Las cosas Todo fue devastado Todo fue destruido Incluso Abraham Incluyendo Abraham Tuvo que interceder por Lot Tuvo que rescatarlo Pero no fue hasta que Lot salió Que se llevó lo que él creía Que era suyo El espíritu de dueño Que Lot tenía Le impidió Disfrutar de algo más grande Que Jehová le había entregado A Abraham Que Jehová le había prometido A Abraham Que Jehová le había prometido A Abraham Si Lot hubiese tenido Entendido lo que es El principio de acceso Nunca hubiese tenido Algo suyo Dentro del reino de Abraham Lo voy a traer ahora A la palabra Del reino Cuando tú y yo Tenemos el espíritu de dueño Hay cosas que son de Dios Pero hay cosas que son nuestras No, eso es del reino Y eso es mío Y esto es mío Si Lot Hubiera renunciado Al espíritu de dueño Y nunca hubiese hecho Una separación Entre lo que era de Abraham Y lo que le pertenecía a él Hubiera disfrutado De las promesas hechas a Abraham De las cuales tú y yo Estamos disfrutando hoy De igual manera Cuando nosotros Tenemos un espíritu de dueño Y queremos entrar En el reino de Dios Pero permanecer siendo dueño Pero permanecer siendo dueño Eso nunca será de Jehová Eso nunca será del Señor Por eso es que hay personas Que dicen Esto es lo de Dios Esto es mío Ellos piensan Estoy siéndole fiel a Dios Porque estoy sacándolo De Dios primero Porque estoy sacándolo De Dios primero Y donde queda Que todo es de Dios Esta es la primicia Este es el diezmo Pero todo es de Dios Y que ahora ocurre Con el otro noventa Soy administrador No soy el dueño Soy un administrador Cuando tienes El espíritu de administrador Vas a ser agradecido Porque vas a mirar Lo que tienes para administrar Y vas a decir Gracias Padre Porque tú eres el dueño Pero me has dado acceso A todo esto Mira todo lo que me das acceso Mira todo lo que tú me confías Para que yo administre Porque todo es de Él Así que no es necesario Edificar un imperio Dentro del imperio Un reino dentro del reino Sino que es necesario Rendir todo lo que somos Lo que sabemos Lo que tenemos Al rey Ponerlo todo a sus pies Integrarnos a su reino Cuando nos integramos a su reino No hay manera De que usted le diga al rey Vengo para estar en tu reino Pero mis tierras Estarán fuera del reino Vengo a estar en tu reino Pero mi ganado Estará fuera de tu reino Va a ocurrir algo Quisiste unirte a ese reino Porque ese reino es bendecido Porque ese reino es próspero Y todo lo que tiene Ese reino es bueno Y tú te unes Pero dejas lo tuyo fuera Estás trabajando en contra De ti mismo Porque ahora lo tuyo No será bendecido Por ese reino Solo lo que está dentro Del reino Es lo que es bendecido Por ese reino Por eso cuando vienes a Cristo Tienes que venir con todo Tienes que renunciar a todo Para ponerlo a los pies de Cristo Y entender que estás allí Y que vas a administrar Lo que el Padre ponga en tus manos Y lo vas a hacer con alegría Lo vas a hacer con contentamiento No con un espíritu de pobreza Te dije que un espíritu de pobreza Es aquel que ve algún bien O algún producto En manos de alguien más Y dice debería tenerlo yo Cuando tú quieres lo que otro tiene Estás siendo movido Por un espíritu de pobreza Por un espíritu de dueño Por un espíritu de pobreza Pero cuando tú te mueves Bajo el principio de acceso Sabes que el dueño de todo Es el Padre Celestial Y que nos entrega Conforme a nuestra capacidad Para administrar Que si todavía no me ha entregado Lo que me prometió Es porque todavía no estoy listo Para recibir lo que Él me quiere dar Porque lo que me quiere dar Es tan grande Que necesito ser expandido Necesito crecer Aumentar mi conocimiento Y mis capacidades Para poder hacer Lo que Él quiere que yo haga ¿Qué escoges? Los diez mil mensuales $10,000 a month O el principio de acceso O el principio de acceso Ya yo escogí el principio de acceso I chose the principle of access Imagínate entrar en el negocio del Padre Imagine going into the business Of your father Y solo tomar lo que necesitas And just taking what you need ¿Sabes? Cuando tú tienes el acceso Because when you have the access No te vuelves egoísta You don't become selfish Vas a tomar lo que necesitas You're going to take what you need Si necesitas uno No quieres diez If you need one You're not going to take ten Si puedes tomar lo que necesitas If you can take what you need ¿Cuál es la necesidad De llevarte diez? What is necessity To take ten? Te llevas lo que necesitas You take what you need Porque cuando necesitas Porque cuando necesitas Puedes regresar Then you can go back Y siempre vas a ver And you will always find Te libera It makes you free No tienes que llevarte muchos Para acumularlos You don't have to take a lot To accumulate Puedes venir a la tienda You can come to the store Tomar lo que necesites Take what you need Cuantas veces quieras Have as many times as you like Por el resto de tu vida For the rest of your life Alegre Happy Libre Free Gozoso Rejoicing Relax Relajado Lleno de paz Full of peace Próspero Prosperous Porque próspero Es tener acceso Próspero No es tener un gran ingreso Un gran cheque mensual Sino tener todo lo que necesitamos Ser próspero en el reino de Dios Es tener nuestro pan cada día Jesús nos enseñó a orar De manera que entendamos El principio de acceso El pan nuestro de cada día Danoslo hoy No le dijo Dame pan para un mes Porque Señor Dame pan para un mes Para no regresar a ti Por un mes El Señor quiere darte El pan de cada día Para que cada día Regreses a Él Por eso es que tú no recibes El Espíritu Una vez y para siempre Sino que recibes El Espíritu Pero tienes que llenarte Constantemente Dice la Biblia No os embriagueis con vino En lo cual hay disolución Antes piense llenos Del Espíritu Santo Pero ese verso Que aparece ahí De sed llenos Está en un presente Continuo en el original Que lo que se traduce Correctamente sería Llénate constantemente Del Espíritu Santo Constantly fill yourself With the Holy Spirit Ven constantemente A beber de las aguas Come constantly To drink of the waters Por eso es que la sed Te da todos los días You're always thirsty Every day No puedes beber agua Para un mes Déjame tomar agua Para un mes Y ya no tengo Que volver a las aguas Tienes que volver A las aguas Todos los días Así que no puedes Leer palabra Para llenarte Por un mes No puedes danzar Lo suficiente En el Espíritu Para sostenerte Por un mes No puedes hablar Suficientes lenguas Para sostenerte Por un mes Necesitas regresar A su presencia Todos los días Necesitas regresar A él todos los días Él te da acceso A su presencia Así que no necesitas Para llevar Te va a dar Lo que necesitas Te va a dar La provisión Que necesitas El Padre desea Que tengamos Acceso A todas las cosas No que tratemos De ser dueños De nada Te pregunto ¿Quién es más próspero? ¿El que tiene El cheque De los diez mil mensuales? ¿O el que puede ir A la casa del Padre Al negocio del Padre Y tomar lo que necesita Por el resto De toda su vida? Prosperidad en el reino Es diferente A la prosperidad De los hombres Porque en el reino De Dios Tú puedes ser próspero Puedes caminar En prosperidad Sin necesidad De tener muchas cifras Muchos ceros En tu cuenta bancaria En el mundo Los gentiles Los gentiles Son los que todavía No están en el reino de Dios Los que todavía Son extranjeros Los que no son ciudadanos Los que no han nacido De nuevo Ellos están buscando Todo eso Y ellos escogerían El cheque Pero los hijos De Dios Escogen el acceso Acceso a todas las cosas Acceso a todas las cosas Acceso a todas las cosas Ahí somos verdaderamente Prósperos Ahí somos verdaderamente Prósperos Efesios capítulo 2 Y verso 12 Estoy terminando En qué tiempo En aquel tiempo Estabais sin Cristo Alejados de la ciudadanía De Israel Y ajeno a los pactos De la promesa Sin esperanza Y sin Dios En el mundo Así que está hablando Cuando éramos gentiles Ya no somos gentiles Ahora somos ciudadanos Del reino de los cielos Porque los gentiles Siguen buscando Las mismas cosas Pero los hijos Del reino Estamos buscando El reino Y su justicia Y el Padre Se encarga De que todo Lo necesario Llegue a nosotros La preocupación En el ser humano Cuando tú ves A un hombre preocupado O una mujer Esa es la mayor evidencia De que está reclamando Algo como suyo propio Quiere ser libre De la preocupación Entrégale al Padre Lo que te preocupa Ay si mi matrimonio No funciona Entrégaselo al Padre Ay si mis finanzas No funcionan Entrégaselas al Padre Ay si mis hijos No les va bien Entrégaselos al Padre ¿Qué te parece Si le entregas Al Padre Lo que te preocupa Porque si tú No eres el dueño Tú no estarás Preocupado Sino que estarás Ocupado En hacer la voluntad Del Padre Celestial El cual dice La palabra En el Salmo 24 1 Que de Jehová Es la tierra Y su plenitud El mundo Y los que en él Habitan 1 Corintios 10 26 Porque del Señor Es la tierra Y su plenitud Cuando tú y yo Entendemos esto Que todo le pertenece A él Somos libres De toda preocupación Y ahora Como ya no somos Los dueños En otras palabras Ya no somos Los señores Cuando tú vienes A Cristo Sabes lo que hacemos Llegamos como señores Llegamos como dueños Por eso que cuando nosotros Reconocemos a Jesús Como Señor Estamos renunciando A nuestro señorío No puedes hacer A Jesús tu Señor Sin renunciar A tu propio señorío No puedes hacerlo dueño Si tú sigues siendo El dueño Tienes que renunciar A ser dueño Para que Cristo Sea el dueño De tu vida Y cuando Cristo Es el dueño De tu vida Entonces Él te da acceso A todo su reino Te entrega acceso A todas las cosas Que a él le pertenecen La preocupación Desaparece Porque si lo que tú Necesitas Está en el reino Pues es solo cuestión De tiempo Para que el rey Lo haga llegar a ti Y qué tal si lo que necesito No ha sido creado Mi rey es creador Él puede crearlo Lo que necesito es Estar rendido A sus pies Ser obediente A su palabra Guardar sus principios Y sus mandamientos Dejar de ser dueño Y comenzar A disfrutar Del acceso Que el Padre Nos entrega Gracias Padre Por tu palabra Porque tu palabra Es vida Y es espíritu Porque Padre Es como un martillo Que quebranta la roca Gracias por cada uno De tus hijos Bendícelos De una forma Sobrenatural Padre te lo pedimos En el nombre Poderoso de Jesús A ti damos Toda la gloria Y toda la honra Acuérdate Compartir el video Y escribir Tu petición de oración Para que podamos Orar por ti